428 dividido por 4 4 no es menos, por lo que es 4 4 multiplicado por el número es más cerca 4, pero no es más 4 multiplicado por 2 es 8, 8 es más 4 multiplicado por 1 es 4, no es más 4 multiplicado por 4 es 0 Eliminar 0 aquí 2 es menos, por lo que es más 2 números, por lo que es completo Always complete with 0, ok? Complete Because, here, 2 numbers 28 4 x 7 28 Is not greater, ok? Subtract 28 minus 28 0 Next That is not number Therefore, finish it Ok, 428 Divided by 4 All the power to lose The power to lose 107 4 4 15 10 11 Gracias.